Estamos en un poco de agua que verá y hay por las noches o así sea en el día, hay harto mojo. Nos encontramos en una campaña de fumigación, hemos venido ya en el sector Virginia 1, en Chapaxi, Limones, ahora nos encontramos en la 17 de marzo, luego nos dirigimos al delirio. Sí estábamos necesitando eso porque hay demasiado mojito. Le agradezco mucho al alcalde Alexi Matuti por mandarnos una colaboración de la fumigación, le agradece mucho. Muy agradecida al alcalde Alexi Matuti por lo que está haciendo. Siempre el alcalde preocupado por el bienestar de la ciudadanía y así vamos a seguir llegando a varios sectores. Mil agradecimientos para él. De parte de todos nosotros aquí, estar que se siga recuperando. Alcaldía ciudadana de Quevedo, Alexis Matuti, alcalde.